Baila Baila mujer Baila mujer Hermosa mujer Goza y baila Baila Goza y baila 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 Goza y baila 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 Sabrosura Baila 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 mujer Baila mujer Hermosa mujer Goza y baila 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 ¿Qué más se le? Efectivo ¿Qué más se le? Efectivo Ay mi madre Se viene sabroso se viene Yeah Baila 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 es la 1 1 y 15 de la mañana yo no sé el hombre es por inicio él es de aquí de su pueblo de turbaco nosotros venimos desde bogotá yo no quiero que ustedes lo hagan que armar a él porque él me dijo que el turbaco la gente goza baila y es muy alegre ok así que cuando yo diga huepa ustedes hacen la mano y dicen huepa ok lo quiero saber voy a ver esto yo quiero ver más energía y más calentura ok bueno WEPAA 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 WEP kat Pau, 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 pau. ¡Ya turba! ¡Este! ¡Turba! ¡Turbaco! 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 ¡Yo hablo español! ¡Ocho! ¡Bájame la banda! ¡Turbaco! ¡I no speak english! ¡I speak Spanish! ¿Sabe? Pues, yo sé que ustedes a mí me entienden muy bien. ¿Ok? Y como hablamos español, como hablamos español... ...y aquí se vino a bailar, a gozar... ...a montarse en la película... ...a vivir la vida loca... Escuchen. El que no se ponga de pie es porque está cansado y no vino a gozar ¿Ok? Así que Todo el mundo de pie 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 Vamos, vamos turbaco Todo el mundo de pie Vamos, vamos turbaco Todo el mundo de pie Vamos, vamos turbaco Todo el mundo de pie Y todo el mundo de pie, todo el mundo de pie Turbaco, 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 turbaquito Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba Turbaco, 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 turbaco Turbaco, 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 turbaco Vamos turba con arriba, vamos turba con arriba, vamos turba con arriba, turba con abajo Sigo gozando, sigo bailando, sigo gozando, sigo bailando arriba, arriba ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Arriba, turbeto, arriba! ¡Arriba las palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Yeah, yeah! ¡Arriba las palmas! ¡Tribu, tribu, 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 barú, tribu, barú, tribu, barú! Algo sencillamente fuera de serie. ¡Ele! 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 ¡Ruí tata, ruí tata, ruí tata, ruí tata, ruí tata, ruí tata! ¡Ay, mi maestra, bronco! ¡Se meteó la tribu, barú! ¡Se meteó la tribu, barú! ¡Se meteó la tribu, barú! ¡Tribu, barú! ¡Yeah! ¡Tribu, barú! ¡Yeah! ¡Tribu, barú! ¡Yeah! ¡Sabroso! ¡� sale no! ¡Si están de pie! ¡De pie! Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina Si hay que expresar que a mi rojo me fascina Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina Si hay que expresar que a mi rojo me fascina ¡Ay! 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 ¡Bailabilísimo! 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 Ahora vamos a hacerlo más fuerte y más directo, ¿tú sabes, no? ¡Bail! ¡Ocho! Todos repiten conmigo la palabra champeta, oído. ¡Digan Chan! ¡Digan Pei! ¡Digan Ta! ¡Champeta! ¡Digan Chan! ¡Digan Pei! ¡Digan Ta! ¡Champeta! ¡Sabroso! Pero vamos a hacerlo fuerte, duro, energía. ¡Ocho! ¡Hol and Root Boy! ¡Torbaco! ¡Vamos a hacerlo con más fuerza! ¡Con más alegría! ¡La palabra champeta! ¡Que hace parte de la cultura colombiana! ¡Vamos a hacerlo todos! ¡Con fuerza! ¡Todos! ¡Ocho! ¡Tigan Chan! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tigan Chan! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Chindales, chindales, 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 chindales! ¡Chindales, chindales, chindales, chindales! Oye, Boricua, desde Turbaco, Turmayor Boricua, bueno ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Huepa! 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 ¡Hue Suelta, Monique. Cuaro, 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 cuaro. ¡Wei, Monique! ¡Wei, Monique! ¡Wei, Monique! Un hombre que no necesita presentación. Vaya, Shakiro. Soy champetu, acarequeado. Me la vacilo, relajado. Ando siempre vacilado para en la raya y bien montado. Soy champetu, acarequeado. Me la vacilo, relajado. Ando siempre vacilado para en la raya y bien montado. Soy champetu, acarequeado. Me la vacilo, relajado. Ando siempre vacilado para en la raya y bien montado. Soy champetu, acarequeado. Me la vacilo, relajado. Ando siempre vacilado para en la raya y bien montado. Bueno Turbaco Con esta canción nos despedimos Oye, se metieron los Champetas Champions Los Backstreet Boys de la Champeta Yo me iba a bailar Pues le comento mi amigo Cántame la zona en Turbaco Oye es un día especial Yo le he venido a cantar Para que baile contento Está sabroso Traigo mi guitarra y las congas Un bago y la batería Ya los invito a bailar Con esta linda canción Hasta que amanezca el día Oye, cante Cante y flora ¡Dáguemos la ronda! ¡A bailar y gozar! No se me siente mi amigo ¡Vamos a gozar! ¡Vamos todos pa' Turbaco! ¡Gocemos con alegría! ¡Con milita melodía! Y voy a entrando un amigo Bomba, carapomba, carapomba Bomba, carapomba, carapomba Bomba, carapomba, carapomba Bomba, carapomba, carapomba Esto es tribu de ruta que sepa Busca, carapomba, carapomba Vemos a llenar la caseta ¡Vamos! ¡De la que abra cada camerecha! ¡Vamos! ¡Esto es todo! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Criubaru! ¡Vida, pelo, ey! Vamos a bailar Vamos a vacilar Vamos a bailar Vamos a vacilar Báilalo, papá Báilalo, papá Báilalo, papá Báilalo, mamá Báilalo, papá ¡Moto! Malente, malente ¿Qué para yo? 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 ¡Ay, mi madre! ¡Loco! ¡Vamos! 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 Ocho, voy para abajo, hola, ok, yo me siento, yo me siento un poquito inconforme, inconforme, o sea, que yo, el Chaka se va para abajo, y yo voy a bailar con ustedes, ok, yo no sé que va a pasar abajo, pero yo voy para abajo, ok, así que, yeah, voy para abajo, y ustedes me siguen a mí con todo lo que yo haga, así que, así que, los que están aquí, los de allá, se ponen de pie, porque yo voy para abajo, no jodas, voy para abajo, pocho, arriba, y yo me voy para abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Toma 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 Toma